Learn Spanish with el Profeloto Hola Estar Estar Yo Estoy Feliz Feliz Yo Estoy Feliz Yo Estoy Feliz ¿Y tú Cómo Estás? ¿Cómo? ¿Y tú Cómo Estás? ¿Tú Estás Triste? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Estás Triste? ¿Tú Estás Triste Por Por ¿Tú Estás Triste Por Mis Videos Estúpidos? Oh Tú Estás Triste Por Mis Videos Estúpidos Ahora Yo Estoy Triste También También Ahora Yo Estoy Triste También Tú Estás Triste Y Yo Estoy Triste Nosotros Estamos Tristes Tú Estás Triste Por Mis Videos Estúpidos Y Yo Estoy Triste Porque ¿Por qué? Y Yo Estoy Triste Porque Tú Estás Triste Por Mis Videos Estúpidos ¿Por qué? Él Está Triste También ¿Por qué Estás Triste? Yo Soy Gordo Ah Él Está Triste Porque Él Es Gordo Sí Es Gordo Yo No Soy Gordo Ella Está Triste También ¿Por qué Está Triste? Sí Ella Está Triste Porque Es Fea Es Fea Ellos Están Tristes También ¿Por qué Están Tristes Chicos? Chicos Estamos Tristes Por Hillary Clinton Y Donald Trump Ah Ustedes Están Tristes Y Yo Estoy Triste También Nosotros Estamos Tristes Él Está Feliz Hola Hola ¿Cómo Estás? Yo Estoy Feliz Sí Tú Estás Feliz ¿Por qué Estás Feliz? Yo Estoy Feliz Porque Yo Soy Guapo Oh Él está Feliz Porque Él Es Guapo Yo Estoy Triste Estoy Triste Porque Él O Ella Está Triste Por Mis Videos Es Es Triste Sí Chico Yo Soy Guapo También Sí 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 Yo Soy Guapo También Él Es Guapo Y Yo Soy Guapo Nosotros Somos Guapos Ahora Yo Estoy Feliz Ahora Yo Estoy Feliz Él Está Feliz Y Yo Estoy Feliz Ahora Nosotros Estamos Felices Pero Yo Soy Más Feliz Porque Yo Soy Más Guapo ¿Qué? Tú Eres Más Guapo ¿Eh? Ahora ¿Quién? Ahora ¿Quién Es Más Guapo? Yo Yo Soy Más Guapo Yo Yo Estoy Feliz Porque Yo Soy Muy Guapo Yo 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 Tok Guapo Yo Yo